La manzana despierta, ese río se encuentra a los míos Y no hay pasión de gitanos, caramba, compadre gitanos Oh, mío La madre que se escondía Y entre esos verdes caminos, la madre que se abrazaba Te verás a andar perdida, ay, ay, te verás a andar perdida Yo, que lo mando, que lo mando yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!